Cuando colocamos los tubos para poder proteger, digamos visualmente, vemos que lo está tapando y no le cae el agua directamente, pero lo que sí tiene contacto el fierro es con la humedad, que como ustedes saben, que están cerca de la playa, está en el aire. Entonces, esta humedad, si ustedes dejan un vacío para que tenga contacto el aire con el fierro, se va a producir la oxidación. Si nosotros dejamos que esto siga continuando, que esta humedad siga continuando, va a producirse la corrosión, ya es una escala más. Ya lo que estamos haciendo es perder sección del acero. Bueno, ya algunos me conocen, mi nombre es Ronald Romero. Lo que quiero a través de estas pláticas, que de repente ahora es un poquito más privada, se podría decir, somos menos, pero lo importante es que cada uno de ustedes va a ser una persona que va a salir a las calles, va a salir al trabajo y va a impartir de repente lo que hoy día vamos a comentar. Ahora sí partamos a la parte central y son sobre los mitos y verdades que existen en la construcción. Uno de los primeros mitos, por ejemplo, referente al acero, al fierro, ¿cómo protegerlos? ¿Cómo ustedes protegerían al fierro si ustedes van a dejarlo buen tiempo al intemperie para que luego vayan a empezar a construir? Vamos a comentar rápidamente los que existen, qué está mal de eso, por qué está mal y cuáles serían las soluciones correctas. Uno de los procesos que se viene dando en la protección de estos fierros, que es colocarle simplemente la bolsa de cemento. Le ponen la bolsa de cemento, incluso le ponen la bolsa abierta, la ponen así, la hacen como que sellar a los costados y lo dejan así abierto y ya está. Otra solución que he visto es que lo pintan los fierros, pintan con pintura de fierro, con spray, incluso le echan aceite. He visto también que le ponen tubos, le ponen los tubitos, solamente los tubos de luz, lo ponen y lo dejan así, nada más. Otro proceso que le hacen a estos fierros, ¿qué es? Agarra una lechada y lo pintan con el cemento. Todo lo que les he mencionado no es correcto, eso no es lo que debemos hacer. Ahora les digo por qué no. Cuando nosotros recubrimos con algún material no adecuado a los fierros, cuando luego vaciemos nuestra estructura, nuestro concreto que realmente va a servir, no se va a adherir correctamente a este fierro. Va a existir una separación, incluso algunos le echan transformador de óxido. Ese producto está producido para otro tipo de trabajos, que son trabajos de metálica, trabajos metálicos, como barandas, puertas, que luego que tú echas este material, ¿qué vas a echar? Vas a echar una pintura y ahí queda. Esta pintura no es estructural, no necesita adherirse fielmente al fierro, no habría ningún problema. Pero para el concreto, el concreto armado, ustedes saben que es la mezcla de concreto y fierro. No es la suma de estos dos. No es que trabajen por separado, tienen que trabajar en conjunto. Y para que trabajen en conjunto, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que tenga una correcta adherencia. El fierro, por su parte, da una corruga en toda su barra. Tenemos esta corruga. Si no, fuera un fierro liso. Pero esta corruga lo que ayuda es a mantener esta adherencia, que cuando el concreto se quiera deformar, este fierro acompañe esta deformación y no se separe del concreto. Porque si se separa y no tiene una correcta adherencia, el concreto rápidamente va a fallar. Por eso mismo, no podemos echar ningún componente químico que no asegure una correcta adherencia después con el concreto. Ahora, vayamos al otro punto, a la otra solución que le dan colocando los tubitos. Cuando colocamos los tubos, para poder proteger, digamos visualmente, vemos que lo está tapando y no le cae el agua directamente. Pero lo que sí tiene contacto el fierro es con la humedad. Que como ustedes saben, que están cerca de la playa, está en el aire. Entonces, esta humedad, si ustedes dejan un vacío para que tenga contacto el aire con el fierro, se va a producir la oxidación. Si nosotros dejamos que esto siga continuando, que esta humedad siga continuando, va a producirse la corrosión. Ya es una escala más. Ya lo que estamos haciendo es perder sección del acero. Y si perdemos sección, justamente en esa parte donde se pierde la sección, es donde va a fallar el fierro. He visto muchos casos donde tenían tubitos puestos todos los fierros, pero cuando le digo al señor, a ver, saque los que están con el tubo, sacó lo que está con el tubo y estaba más oxidado de lo que estaba sin el tubo. ¿Por qué? Porque la humedad se concentraba en ese espacio. Y provocaba que esta corrosión se dé con mayor aceleridad. Entonces, para poder evitar ello, una de las soluciones, como les mencionaba, era el de proteger con un concreto pobre, previamente, separando nuestro acero con el fil. Lo que hace eso es que se adhiere bien a la parte del material, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a generar con esto es que también todo el aire que se encuentra ahí, se expulse. Que no haya ningún aire ahí, un vacío, un hueco, una humedad dentro. Porque ustedes saben, cuando cierran todo, o sea, cierran todo y hay un vacío, ahí también hay humedad. Incluso la humedad afuera intenta salir hacia ese lado. Entonces, para poder evitar ello y tener una mejor seguridad, es colocar este fil y envolverlo bien a los fierros. Una vez bien sellados, ahí recién hacer el vaciado. Hacemos el vaciado con un concreto pobre y con eso ya estaríamos dándole una mayor durabilidad y mayor seguridad a nuestros fierros. Porque después, demolemos ese concreto, sacamos como si fuese un producto nuevo el fil y tenemos unos fierros completamente en buen estado. Hay otra solución que es, digamos, la más sencilla, pero quizás pueda ser un poquito más costosa, que es utilizando los aditivos. La diferencia del transformador de óxido es que estos aditivos sirven como un puente de adherencia. Un puente de adherencia significa que va a servir como una transferencia para poder agarrar el concreto antiguo y el concreto nuevo y unirlos. No va a ser lo mismo que un esmalte, que es lo que hace al contacto con el cemento, se separa como el agua y el aceite. Esa es la gran diferencia. Esas son, digamos, las formas en las cuales nosotros debemos proteger nuestros fierros para que más adelante no existan problemas, porque son justamente en esas partes que dejamos libres y que luego se empalman, donde va a sufrir más la estructura, porque son los empalmes. Son donde no hay una continuidad natural del fierro y eso puede generar problemas cuando ocurre un sismo. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, proteger adecuadamente justamente esas zonas donde van a existir mayores fuerzas cortantes, mayores deformaciones. Y bueno, ahora, con lo que ya ustedes saben, estoy seguro que vamos a poder proteger adecuadamente nuestros fierros. Bueno, me había quedado unas horas más aquí en Chiclayo. Me propusieron poder venir a comentarles otro punto adicional a lo que ya hemos comentado en el auditorio. Creí que era conveniente, de cierta forma, compartir y escuchar de repente algunas consultas de ustedes. Y bueno, eso era todo. Bueno, nos vemos en una segunda capacitación seguramente. Muy bien, constructores. Y desde Chiclayo les decimos... ¡Construir Seguro y Estar Estudados!